Cuando estoy contigo demuestro mis sentimientos Todo lo que siento sin temor te lo demuestro Y es que me encanta, me encanta a pesar de la distancia Cuando yo le llamo, me dice que me extraña, le digo que la amo Y es que me encanta, me encanta a pesar de la distancia Cuando yo le llamo, me dice que me extraña, le digo que la amo Es que te extraño, la distancia no se hace daño Pero no te preocupes que solo cuento los días Para volverte a ver, para besarte lentamente y poder tocar tu piel No sé cómo explicarte todo y ti, todo lo que siento Y cada día que pasa, más cerca yo te tengo Sabes lo que pretendo, hacerte muy feliz Déjame te hablo claro que esto es así Recuerdo te conocí por una solicitud Que por Facebook me mandaste Nos hicimos muy amigos, neta que me enamoraste La distancia no importó, tú ya me lo demostrarte Y tener la relación, tú me lo aceptaste Y es que me encanta, me encanta a pesar de la distancia Cuando yo le llamo, me dice que me extraña, le digo que la amo Y es que me encanta, me encanta a pesar de la distancia Cuando yo le llamo, me dice que me extraña, le digo que la amo Que ni va a imaginar, que te quisiera tanto Te lo puedo demostrar, con esto que te canto Caminando de la mano y mirándote a los ojos Por la noche yo te pienso, con tus labios rojos Esos labios rojos que me tienen así Tan solo con que me mires Tú me haces feliz, cosas que no se describen Tú me haces sentir Y yo vuelo por el cielo, a las nubes voy a subir Deja que el sol, pegue en tu piel Deja que la lluvia tenga su rosé La arena a tus pies, mi amor te daré Como un día yo soñé Cuando estoy contigo, demuestro mis sentimientos Todo lo que siento, sin temor te lo demuestro Oh, 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 yeah Una dedicación para Esmeralda Y para alguien muy especial, Yarit Las quiere mucho Yeah No hay más Cooper de Medial Cristian Carmen Y es que me encanta Me encanta a pesar de la distancia Cuando yo le llamo Me dice que me extraña, le digo que la amo Y es que me encanta Me encanta a pesar de la distancia Cuando yo le llamo Me dice que me extraña, le digo que la amo Gracias, le llamo Me działa, le llamo Me manda a pesar de lo dese, ¿no? Me ama